No se vale, pero pues te hubieran dicho desde el principio, ¿sabes qué? No los tengo y te vas, si llegaron antes no hay problema ¿Qué onda bros? Muchísimas gracias por darle play a este video Espero que estés teniendo un excelente día Y si no es así, te aseguro que después de este video tu día mejorará, tu día cambiará Tu ánimo aumentará al 100% El día de hoy vamos a ir a comprar un par de sneakers, unos Jordan 1 Mean to Fly Se los anunciaron en una página de una tienda muy conocida aquí en México Hace como dos días aproximadamente Se me ocurrió que sería buena idea que vaya a comprarlos y que ustedes me acompañen Para grabar el camino, para grabar como un tipo vlog sobre cómo es el lanzamiento Qué es lo que tiene que pasar un aficionado, un coleccionista de sneakers Hay personas que se dedican como profesionalmente a este tipo de cosas Entonces sería como que buena idea para que algunas personas que tal vez no sepan de esto Pues sepan qué es lo que tiene que pasar un aficionado, un coleccionista Para acceder a una compra de unos tenis pues exclusivos, entre comillas Porque el día de hoy hay como tres lanzamientos Hay unos Yeezy también, unos Yeezy Black que salieron Y creo que hay más gente de ese lado Se centraban más como que en la compra de esos tenis que en estos que vamos a ir Pero bueno ya no los aburro más, vamos para allá Pero antes de eso si es la primera vez que visitas mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas, actives la campanita y me sigas en Instagram Te las dejo aquí abajo Ahí en Instagram subo historias con noticias de lanzamientos que se van dando aquí en México Para que estén ahí al pendiente Ya no los aburro más así que pues vamos Muchas de las ocasiones necesitas de dos cosas fundamentales para poder acceder a tu par Número uno, tener dinero Número dos, tener tiempo de sobra Puede que hayas juntado, puede que hayas ahorrado Y tienes el dinero suficiente para comprar ese par que tanto anhelas Pero tal vez no tienes tiempo porque vas a la escuela, porque trabajas Y los lanzamientos siempre son en las aperturas de las tiendas Entonces por ejemplo ahorita yo tengo pues tiempo de sobra Yo siempre tengo mucho tiempo Pero no tengo mucho dinero Entonces esta vez nos vamos a ir a formar Llegamos una hora antes No sé que tanta gente haya Espero que no haya tanta gente y alcancemos el par Yo lo que suelo hacer y les aconsejo Que una vez que ya encontraste el par en las páginas de Instagram De las tiendas, el par que quieres Pues lo que suelo hacer es activar las notificaciones Activar las historias Activar las publicaciones Para que me lleguen Y así ya saber la dinámica sobre cómo va a ser el lanzamiento Muchas veces es irse a formar Muchas veces es ir a registrarse Si resultas ganador puedes acceder a tu par Pero por lo regular siempre avisan un día antes O luego muchas veces algunas horas antes Y por eso es importante activarlas Ese es uno de los tips que les doy Y pues si tienes tiempo de sobra Pues sí levantarte temprano y venir Depende de qué tan hypeado esté el par Es el que te tienes que parar más temprano O no tan temprano Pues ya vamos llegando a la tienda Que al parecer pues no hay mucha gente Somos poquitos Falta como menos de una hora para que abran Entonces supongo que sí Alcanzaremos ese par que tanto queremos Eso es lo bueno Pero muchas de las ocasiones Pues hay lanzamientos en los que lamentablemente Desde ya varias horas antes Hay gente formada y no alcanzas El día de hoy que es viernes Yo quiero creer que tal vez para este lanzamiento Pues mucha gente no viene Porque el día de hoy también se lanzan Unos Yeezy Black que salieron por ahí Entonces yo creo que la gente Se enfoca más en eso actualmente En ir a comprar los Yeezy Algún amigo el día de hoy me mandó una foto De que pasó por ahí Y que había mucha fila Que pedo hombre digas Y nada más por el momento todo tranquilo Este... ¿Cómo ganas? Pues más o menos Más o menos ¿Cuántas entradas? A ver, vamos a expresar nuestra molestia Grábate No me grabes Es más te molestia Ya llevamos rato, ¿no? Bueno, yo llevo como una hora más o menos Lo increíble de esto es que pasaron como ¿cuántas? Como cinco personas más o menos Como cinco personas antes de nosotros Y que ya no hay seis y medio ¿Qué te parece este tipo de... ¿Qué les parece? Iban a comprar los dos, ¿no? Sí No se vale porque solamente dijeron que eran dos números por talla Pero pues te hubieran dicho desde el principio ¿Sabes qué? No los tengo y te vas Si llegaron antes no hay problema Pero que te digan No te hablan ni te dicen nada Pues son los reverentes Y nada más te hacen formar Exactamente Llevamos ratote aquí formados Y nos dicen Es que lo increíble es que pasaron cinco personas Exactamente Dijeras, no, pues hubo una fila que daba la vuelta Exactamente Pero pasaron cinco personas adelante de nosotros Y ya no hay de nuestra talla Sí, sí Que nada más hay siete y medio para arriba Eso, no sé, me suena a revendedores Así es, exactamente Eso me suena a revendedores Ellos los van a sacar Entonces eso dice que ellos los van a sacar por otro lado Y ahí va su ganancia Y como siempre A ver, it's raw ¿Desde qué hora estamos aquí aproximadamente? Hace como dos horas Más o menos, ¿no? Algo así Venamos por los Jordan Mean to Flight Y este Pues hicimos una fila normal Estamos aquí en la tienda Y estuvimos como Bueno, yo estuve como una hora y media Más o menos formado Pero yo llegué y había gente desde antes Y en serio Adelante de mí Inclusive al alcance No sé por qué no lo grabé más Pero alcancé a grabar Que adelante de mí Solamente había cinco personas Fueron las que pasaron Solamente pasaron a comprar cinco Pasaron como tres, ¿no? ¿Cuatro? Cuatro Ni cinco, ¿no? O sea, ni pasaron cinco personas Pasaron como tres o cuatro personas Adelante de nosotros Y después llegamos nosotros No, pues ¿qué tal buscan? Seis y medio Ya no hay Nada más hay a partir del siete y medio Digo, o sea Ahí en Victus está mal Y pues no sé ¿Qué opina la gente sobre esto? He visto muchas quejas en redes sociales Siempre de lo mismo Y sí, o sea Sí es una molestia muy grande O... Digo, o sea, ya ni modo Pero sí es algo increíble Porque dijeras, ¿no? Pues había como cincuenta personas Antes que tú Pues te lo creo, ¿no? Todavía te lo pasaría Te lo creo más Pero en esta ocasión O sea, ni cinco personas Eran como cuatro Pongámosle cinco Cinco personas Entonces ahí sí Eso me suena como a revendedores O como a que los chicos O los empleados de ahí Apartan los pares Y pues sí Eso sí es una molestia Porque hay gente Habemos gente que venimos aquí A formarnos A perder el tiempo A invertir tiempo No a perder tiempo A invertir tiempo Y pues vienes a pagar Vienes a comprar algo Estamos con Iram Lo tuve que alcanzar corriendo Porque ya se iba Y él sí alcanzó par Miren, él sí alcanzó par ¿Qué número eres? Este... Siete Bueno, alcancé siete y cinco Siete y cinco Tienes suerte Yo no porque soy seis y medio Como cuántas personas Aproximadamente éramos Las que estábamos formadas Como unas veinte, ¿no? Más o menos Más o menos, ¿no? Pues yo creo que deberían de traer Un poquito de más pares En algunas tiendas Pero pues me imagino Que igual llevaron más pares En tiendas Como Invictus, Madero O algo así Sino como en plazas Que son menos rebuscadas De personas Yo creo que traen menos pares Pero pues Igual deberían de avisar Con anticipación o algo Para pues saber A qué tiendas irse a formar Yo fui casi de los últimos Fuiste de los últimos Y alcanzaste par Miren, ese es el par que queríamos comprar Y lastimosamente Pues no lo vamos a tener El Jordan 1 Mint to Fly ¿Lo puedo agarrar? Sí ¿Lo puedo sacar? Mint to Fly Está inspirado En el primer comercial de Jordan Que salió Donde había una frase, ¿no? En inglés Que no sé cómo dice Pero en español Dice algo así como El hombre se hizo para volar Entonces este modelo Este sneaker Está inspirado en esa frase Y por eso se llama así Miren, la verdad es que Es un color muy bonito Es un color muy hermoso Las laces Ah, las laces Traen la frase Mira Mint to Fly Oye, se va a ver muy bien, ¿eh? Pues cámara Ah, no es cierto Oye, está muy chido La neta, felicidades Cómo bueno que alcanzaste Sí Lastimosamente Pues ya no alcancé Soy un número pequeño Así que mira Aquí estamos con este carnal Que igual estaba en la fila Igual lo tuve que alcanzar corriendo Igual, ¿qué número eres tú? Cinco y medio, sí Y venías por lo mismo Más de lo que yo, ¿no? Que todos estábamos formados Sí Este, ¿qué opinas Sobre este tipo de cosas? Igual no alcanzaste Pues no, pero pues Se me hace como una tontería Que lleguen así Digamos que los revendedores A acapararse todos los tenis Sin que le dejen así Digamos que a la gente Que viene a comprarlos Para su colección O algo así Y que los tengan que subir Y luego a reventa Y todo eso Sí Y es una tontería Que pues lleguen Y se agarren todos los pares Yo estaba ahí Y él llegó Y él fue como el número 20 Más o menos de la fila Pues ya no había ni pares Y aún así Estás de acuerdo Que el número Que el 20 de la fila Siento que es un número Este, razonable Para alcanzar un buen par ¿No? Entonces, este Pues el carnal Es el mismo número que yo Y pues no alcanzó No alcanzó Y se nos hace Una jalada ¿No esto? Realmente ¿Crees que en algún momento Cambie esto o...? Estuvieron haciendo pues las ¿Cómo se llama? Las personalizadas Como en lust De cada quien un par Así estaría bien Que lo hicieran también En Invictus Porque llegan Y se forman Y se llevan todos Ah, ya O sea ¿Tú crees que están mejor Las dinámicas? Las dinámicas ¿Tú crees que es más transparente Esa onda? Entonces, amigos Pues el día de hoy No salió como lo esperábamos Como lo había planeado Creo que Digo, que si hacen Ese tipo de cosas Pues siento que lo deberían De hacer más discreto ¿No? Porque Vuelvo a repetir Y ya lo repetí Muchas veces Era como el quinto En la fila Y se me hace increíble Que a pesar de ser de los primeros No haya alcanzado De mi número Entonces eso sí Es algo muy malo Digo, es algo que Digo, si lo van a seguir haciendo Al final de cuentas Es negocio, ¿no? No estoy en contra de eso Pero creo que deberían De reducir la exclusividad Para algunas personas Porque supongo que Supongo que es eso, ¿no? Que tal vez le dan preferencia A conocidos A revendedores Porque pues le ganan Le ganan algo No sé Mucha gente Este, siempre opina lo mismo, ¿no? Que le dan preferencia A los revendedores Y todo ese tipo de cosas No digo que no lo hagan Digo que tal vez Sí, háganlo Pero deberían de ser Más discretos Porque sí Había gente Que estaba formada Ya desde rato Desde hace como Dos horas más o menos Y aún así no alcanzó Déjame tu opinión Sobre qué opinas De este tema Si te ha pasado alguna vez Este tipo de situaciones Si has pasado Por la misma situación De que llegas temprano Te formas Y al final de cuentas No alcanzas nada Déjamelo saber aquí abajo En los comentarios Qué es lo que opinas Sobre este tipo de cosas Y pues ni modo Hasta aquí dejaremos Este video Si te gustó Regálame un like Suscríbete al canal Activa la campanita Y sígueme en Instagram Te lo dejo aquí abajo Porque siempre subo Noticias seguido Sobre lanzamientos De sneakers Y pues no tengo Nada más que agregar Nos vemos en la próxima Yo soy Luis G Así que Bye Música 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 Música